¡Nutritivo! ¡Delicioso! ¡Nutritivo! ¡Rico! La hora del antojo corre el riesgo de ser un juego de vencidas entre mamás e hijos. Por suerte hay Kinder Deliz. Ah, pero así no vale. Kinder Deliz tiene tanta leche como cacao. Es la receta Kinder, tan nutritiva como deliciosa. Por eso pone de acuerdo a madres e hijos. Mañana aquí. ¿Mismo lugar, misma hora? Sí, pero con Kinder Deliz. Kinder Deliz, el equilibrio justo entre nutrición y gusto.